Vinicius y Rodrigo, una pareja a seguir en la final de Champions Las ilusiones del Real Madrid de hacer más grande su hegemonía en Europa descansan sobre los hombros de los extremos brasileños Vinicius Jr. y Rodrigo, quienes han asumido el protagonismo de marcar las dianas que los tienen en el umbral de su decimoquinta corona en la Liga de Campeones. Ambos cuentan con cinco dianas, cada uno de las 25 que han hecho los merengues en esta edición de la Champions League para liderar junto con el suplente José Helio a los goleadores blancos. Ambos aparecieron en los momentos de más agobio hace unas semanas para rescatar con una diana de cada uno la igualada en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City, que llegó a esa eliminatoria de cuartos de final como el rival a vencer y gran favorito para repetir como campeón. En la serie de semifinales ante el Bayern Múnich, Vinicius cuajó un doblete en la ida en la que firmaron una nueva igualada 2-2 y que luego resolvieron con una nueva remontada épica con dos tantos de José Helio transverse en desventaja en la capital española. ¡Gracias!